En nuestra vida, ¿por qué vivís? Amor y verdad, yo no reclamar estaré Amor y verdad, yo no reclamar estaré Ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé Ya me encargué la piedra de mi zapato Ya me olvidé del nombre de tu plato Son las que, por tanto, pasareo Me marcho en paz, pasarello ni que vos Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene a ti, a ti no importa De tus manos yo aprendí a volver a rogar Fui lo rico que se quedó preso en tu cara Porque yo golpe las alas y el albisto que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba No es mi camino para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otros cielos Pero me detrás de sola, confundida y olvidada La otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Sin ti no pude volar en otros cielos Sin ti no pude volar en otros cielos El fruto anhelado Gracias.